La decimocuarta legislatura enaltece el ejemplo de vida de doña Antonia Madrid Santín, viuda de Villanueva, al instituir la medalla al mérito a favor de las personas de la tercera edad, la cual llevará su nombre. Con esta medalla se busca reconocer a las y los quintanarruenses que destaquen por sus actos u obras relevantes a favor de las personas de la tercera edad. Por primera vez se entregará de manera póstuma a la señora Antonia Madrid Santín, viuda de Villanueva, como un digno homenaje a sus acciones, reconociendo de manera pública su trascendente obra, como un modelo de conducta que incentive el compromiso y solidaridad de personas e instituciones hacia los adultos mayores. El diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, informó que en lo sucesivo esta medalla al mérito a favor de las personas de la tercera edad, doña Antonia Madrid Santín, viuda de Villanueva, se entregará cada tres años en una sesión solemne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!